En Lima, 18 grados, Arequipa, 21, Cusco, 10 grados, 5 y 2 de la tarde. La Corte Superior de Justicia de Lima dictó siete meses de prisión preventiva contra Jonathan Sarmiento, más conocido en el mundo artístico como John Kelvin, investigado por los delitos de violación sexual, lesiones físicas y psicológicas en agravio de su aún esposa, Dalia Durán. Nos trasladamos de inmediato hasta el cercado de Lima con nuestro compañero César Zúñiga. Adelante, César. Gracias, nos encontramos en los exteriores del Parque de la Exposición. Uno de los puntos que se adapta a este fin de semana, como sabemos, largas jornadas de vacunación a personas en la capital. Hemos hablado directamente con uno de los encargados, Miguel Tinoco, coordinador de la campaña de vacunación, pues está realizando jornadas de desinfección previo a este vacunatón. Escuchemos parte de lo que nos mencionó. Vamos a vacunar a las personas de cualquier distrito de Lima con el requisito que traigan su DNI y que sean del rango de edad de 47 años hacia arriba. Se pueden vacunar tanto primera dosis, segunda dosis, personas de, no sé, 90, 80 años que tal vez no hayan tenido su primera o su segunda dosis, pueden aprovechar y pueden venir este día. ¿Cuántas personas está capacitado para recibir acá este local? Tenemos una capacidad instalada para más de 2.000 personas. El flujo de atención es muy rápido, que por ese lado descuide las personas y los vamos a vacunar a todos con toda la calidad, con toda la confianza del caso. Bien, han señalado que son 14 brigadas las que van a trabajar durante estas horas que se va a realizar la vacunación a diferentes personas en la entrada por donde van a tener que ingresar y realizar la cola correspondiente. Es la entrada de 28 Julio con Inca Garcilaso de La Vega y recomiendo a todas las personas llegar puntual y asimismo respetar el distanciamiento social de, bueno, darse en este caso la cantidad de personas que lleguen en ese momento. La información desde el centro de Lima, César Zúñiga, para exitosa en Lima 95.5 de la AFM. En otras informaciones, a partir de hoy, los pacientes que se atienden en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Arzobispo Loaiza cuentan con una farmacia exclusiva para la atención de sus recetas médicas. Dicho establecimiento atenderá las 24 horas del día y cuenta con un equipo de siete técnicos de farmacias y dos químicos farmacéuticos. Por su parte, el ministro del Interior, José Eliche, y el comandante general de la Policía Nacional del Perú, César Cervantes, inauguraron una nueva infraestructura de la Escuela de Educación Superior Técnica Profesional de suboficiales PNP de Tarapoto. Estas acciones a fin de mejorar las condiciones de formación del personal policial para contar con mejores herramientas al momento de desempeñar sus funciones. 5 y 5 de la tarde. Continuamos en los exitosos del humor con Fernando Armas y Miguel Moreno.